Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. Hoy vamos a aprender a hacer unos deliciosos pastelitos de colorines. ¿Cómo vamos a hacer estos pastelitos? Pues mirad, yo voy a utilizar estos dos colores de aquí. Uno va a ser rosa y el otro va a ser un amarillo muy clarito. A estos trozos de plastelina Play-Doh les daremos forma de pastelito y después los decoraremos con todos estos colorines que tenemos aquí. ¿Queréis que empecemos? Venga va, vamos a empezar. Vamos a empezar cogiendo el Play-Doh de color rosa. Yo he cogido este de aquí. Lo estiraremos un poquito y con ayuda de un molde como este, o puede tener otra forma diferente, lo que haremos será cortar el Play-Doh. Marcamos bien, quitamos lo que nos ha sobrado y tenemos esta forma. Esta será la forma que tendrán nuestros pastelitos. Vamos a chafarlo un poquito más, perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el Play-Doh amarillo. Chafaremos un poquito y con el mismo molde cortaremos. Quitamos lo que nos sobra y de nuevo tenemos esta forma de aquí. Estos serán nuestros pastelitos, la base de nuestros pastelitos. Y ahora ya solo nos falta decorarlos con todos estos colorines de aquí. Así que, si os parece, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Pues ya hemos terminado. Este por aquí y habremos terminado. ¿Qué os parecen estos pastelitos de colorines? ¿Os gustan? A mí me encantan y me parece que es muy muy fácil de hacer. Bueno amiguitos, si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a Uncomo Kids, que seguiremos haciendo vídeos súper chulos y divertidos para todos vosotros Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!